La primera jornada va a ser de temática general, explicar lo que son las becas CONICET, qué implica, qué asociación tienen que tener con proyectos, cómo se realizan las evaluaciones, quién realiza las evaluaciones en CONICET. Esa va a ser la jornada de hoy. En una segunda jornada, que la tenemos pensado organizar para cuando ya esté la apertura de la convocatoria, porque todavía no está la convocatoria abierta, estimamos que va a estar abierta a mediados de junio. Una vez que esté abierta la convocatoria, realizaremos una nueva jornada para ya abocarnos más específicamente a lo que implica el llenado de los formularios. Las dificultades son múltiples y depende del equipo de investigación en el que te quieras incorporar o en la facultad en la que te quieras incorporar. Entonces, la organización de estas jornadas, tanto las generales como las específicas, tienen por finalidad difundir entre los alumnos que estén interesados en proseguir con una carrera así académica en investigación, difundir cuáles son las características de las becas doctorales de CONICET, en qué facultades se pueden insertar, cuáles son los requisitos, etc. La idea es explicarles a los aspirantes que quieran concursar para las becas doctorales de CONICET, explicarles cómo se debe llenar el CIGEVA, qué características debe tener el proyecto de tesis que van a proponer para investigar, también es explicarles los requisitos que tiene que tener el postulante y los requisitos del director y codirector, cuáles son las obligaciones que debería tener el postulante y también empezar a promover cuáles son las carreras de posgrados que hay en la universidad, porque muchas veces los aspirantes se inscriben o postulan a la beca, pero no saben cuáles son las carreras doctorales que hay en la universidad y a lo mejor toman otros doctorados en otras universidades, entonces también es empezar a difundir cuáles son los doctorados que tiene nuestra casa de estudios. Yo ingresé el año pasado para la beca de CONICET y estoy trabajando en el área de veterinaria, en producción porcina y la verdad que cuando yo empecé a llenar mi formulario de beca necesitaba que alguien me estuviese guiando, porque hay muchas cosas que son complicadas y necesitamos ingresar los antecedentes en el lugar correcto para que luego te lo califiquen, si lo ingresas en otro lugar eso se pierde, entonces creo que estas jornadas tienen ese objetivo de poder guiar a los futuros postulantes en cómo es el llenado de la beca, digamos. Este año va a haber dos tipos de convocatorias, una convocatoria general y una convocatoria de temas estratégicos y eso también es algo que se va a tratar en esta jornada, en el día de hoy, para ver cuáles son las diferencias y para no forzar un proyecto a lo mejor a temas estratégicos, porque si lo forzamos también va a tener menos puntaje, entonces es importante que los postulantes entiendan cuáles son las diferencias y en qué área estaría su proyecto, digamos. ¡Gracias!